Coquimbo más deporte que es una plaza mayor donde el estado y particularmente la municipalidad de Coquimbo pone en valor y en evidencia todos y cada uno los servicios que están favoreciendo a nuestros adultos mayores de la comuna que es la preocupación de nuestro alcalde Marcelo Pereira y en particular la corporación que tenemos talleres de adultos mayores importantes que están distribuidos a lo largo de toda la comuna hemos podido llegar a todos los sectores, Rural Costa, Rural Cordillera, Sindepar en distintos lugares donde ellos pueden acercarse y disfrutar de estos talleres que les entregan en definitiva una mejor calidad de vida como todas las actividades que tiene la corporación de deporte que muchas están dirigidas específicamente al adulto mayor y otras que son más generales y que dentro de lo cual el adulto mayor está favorecido y en ese contexto nosotros no solamente estamos con el adulto mayor sino que está la corporación de deporte, está la corporación de turismo también Salud ha venido con su clínica móvil en la cual hay evaluación oftalmológica, hay evaluación dental tenemos también otros servicios que ha venido, la oficina de vivienda tenemos el departamento social en pocas palabras, nuestra esencia es que los servicios vengan a la comunidad y la comunidad se enfrenta y vea que estamos haciendo nuestro trabajo el trabajo de, que siempre lo he dicho, el trabajo fundamental es que los servicios se acerquen a la comunidad y no la comunidad se acerque tanto Coquimbo, más deporte